¡Ey, mira, Bambi! ¡Este va a matar! Y voy a probar la cosa esta. Todos tenemos inmunidad de no sé qué movida. ¿Esa mierda va a ser útil? Pero bueno, ya hemos hecho las... cosas típicas diarias, ahora ya podemos relajarnos. Podrías disparar alguna vez, ¿sabes? Como que llames, Sarla. Pero tengo a los que atacan más lento también. Da igual, ¿queréis curaros? Vamos a curarnos. No hace falta, pero vamos a curarnos. ¿Matar a Bambi me daba algo? Tengo que matar a cinco Balbis. Joder, qué violento. Es que hay misiones de matar absolutamente todo mil veces. ¡Ey, pero hay que lamer piedras! Pero creo que normalmente he transportado donde yo quería ir, eh. Ni de coña. Me he dejado atrás el edificio al que quería ir. Está por allí, por alguna parte. No lo veo. Estará más arriba. ¿Es eso de ahí? ¿Cómo subo ahí siquiera? Siquiera dando vueltas así de forma aleatoria. ¿Qué demonios es eso? Aquí hay Krogans. Pero no. Ojalá te marcaran el camino. En lugar... A lo mejor la hermana sería mejor que el radar te mostrara el teletransporte donde está y no donde está el edificio. Porque aquí, honestamente, con tanto teletransporte no significa nada. Pero bueno. Vamos a lamer piedras verdes por algún motivo en un mar de corales así volador. ¿De qué nivel son? Cristales de viento 3. Chusma. No necesito esto ya. Soy mejor que eso. Tengo cristales de fuerza. Trae Sopo 200.000 de nivel. Aunque tengo que probar luego a poner en el equipo a Dumbani a Azul porque va a ser la gracia. A la siguiente, jefe. A ver qué pijo pasa. No sé. Voy a coger el master de transportes aleatorios. Hasta ahora no ha funcionado nada en absoluto. Pero creo que esta va a ser la buena. Y creo que voy a matar al... Bicho ese volador. Me ha mirado mal. ¡Tú! Si te pudiera apuntar. Krogon, como te llames. Baja aquí al suelo un momento que te llegue un par de cosas. No corras. No huyas. Tomar escudo que no nos hace falta. En mirar el árbol de poderes no había nada. Es que en realidad no ha pasado casi tiempo. Ha sido explorar y coger piedras lo único que he hecho. Me están pegando... Me quieren pegar los Krogon. No lo aprecio. Y están fallando porque es que claro no me van a poder dar una mierda. Estoy esquivando sin darme cuenta las hostias. Me voy a irtear el escudo por si acaso. Todavía es más inútil vuestro intento. A ver, tú a dormir un rato. No me dejas cambiar esto de objetivo. Quiero mirar al bicho grande. Tengo que matar a dos de esos. Se parecen bichos de esos que hay uno nomás y ya para el contacto. A ver... Vamos a hacer el poder de la amistad para hacer esto un poco más rápido. No quería mirar a ese. Ese está ya casi muerto. Pero vea, vamos a tirarla al suelo. Muérdele la rabadilla un poco o que se muera ya. Tengo que matar a cinco de estos. Vamos a hacer casi la pena y todo. De realidad no, pero casi sí. Todos los ataques que me hacen me fallan como la diferencia de niveles tan enorme debo tener la evasión que no se había indicado una estadística que tenía por las nubes. Pero eso es bastante ridículo. Pero bueno, ya... Que no me hace falta ni curarme. ¿Por qué voy con la curandera ahora mismo? Porque quiero subir la relación con el peluche ese. No sé muy bien por qué, pero por otra cosa no. Lo que pasa es que también tengo los tres que me quitan menos vida quitan, pero bueno. Tú eres un pellejo. Por algún motivo eso te hace mejor. Si eres ataque de la amistad, poder de la amistad. Hagámosle... Derribarle, que siempre es útil, manita sea. ¿Y tú? ¿Qué ataques no os tenías? Hazle esto, desprotegerte. He pegado tres veces. Fantástico. He hecho 10.000 de daño el tío se hacía lo suyo. A dormir. He perdido un poco de vida. Me curaré. ¿Tenemos el qué? Ah, que no me hace falta usar la... Ya, pero tengo que usarla en compañía con el otro, ¿no? Aunque debería quitarme... Es que quiero aumentar la relación entre Sarla. Y también Rain. O sea, porque es evidente que los van a rejuntar eventualmente para acelerar más las cosas, ¿no? Estoy subiendo la relación. Coraza de la Liga. De la Justicia. Defensor de Ilunis. No sé qué hace. Vamos a ver. Defensor de Ilunis. Defensor de Ilunis. Defensor de Ilunis. Tiene pinta de rifle, ¿no? Suena a nombre de rifle. Suena a nombre de... No, no es un rifle. ¿Puedo ponerte la coraza de la Liga de la Justicia? ¿Qué tal es? Eh, te pega con los pantalones más o menos. ¿Por qué no? Tú, ¿quién ha conseguido el arma? ¿Siempre el mismo tonto? No. ¿Quién ha conseguido este arma? Es una katana, la acabo de ver. Defensor de Ilunis. Es peor en todo. A ver el aspecto, por lo menos. Coño, el arma mola. ¿Tiene ranuras? Si el equipo... No, es que ni aunque el equipe. La hoja de tinieblas la conseguí derrotando al enemigo. Cheto, manita sea. Va a ser mejor, quieras que no. Yo tengo una coraza de no sé qué movidas. Y cristales. Y creo que me falta matar un tonto de estos. No, pues ya que estamos, manita sea. Tengo una coraza nueva. Eso será tu perdición por algún motivo. No estoy dedicado. No me ataques a mí. Tontaco, ¿a dónde estás tirando? ¿Usa Reyn, la acción de Sarla y Rikisugrán que utilice la IA a los dos? ¿Seguro? ¿Son distintos tipos de Krogan? ¡Anda y bestia la porra! Paso de todo. Me voy de aquí. Total, estas misiones tampoco me van a dar mucho dinero. Pero ese bicho no lo he visto todavía. ¡Ay! Tengo que matar otro... Tengo que matar otro Bambi. Vamos a matar otra vez a Bambi. Ahora, a dormir. Pero bueno, que utiliza a Reyn. Bueno, Reyn atacará más. Puedo utilizar a Reyn. Ahora cambio a Reyn. No pasa nada. Eh, se me hace esto muy largo. Ataque cosas. Ataque otra cosa. ¿Está por la espalda? Hagamos como que sí. No está por la espalda. La experiencia es lo que cuenta que participo en la misma batalla. Ahora me pongo otro. Aunque puedo andar sin mover los pies. ¡Uy! Ah, que hay que matar cinco. Pensaba que era dos, no sé por qué. Me cansa a medio. Manda una coraza o algo así. Ni he visto el nombre. ¡Vámonos! Que le den. Ya me equiparé cuando llegue a la siguiente tienda. A la siguiente ciudad o algo así. Y así tardo menos, maldita sea. Pero bueno, que estamos en... Para la gente que está viendo en YouTube, estamos en Twitch también. El chat que se ve desde Twitch. Pero el de YouTube también lo tengo abierto, para que lo miro menos. Porque está... Tengo que girar la cabeza para el lado. Y eso cuesta mucho trabajo. Creo que he llegado donde tenía que ir. De hecho hay un teletransporte, maldita sea. Y ahora tengo que abrir las dos puertas y evidentemente las dos puertas estarán aquí por los dos lados. Ya entiendo. Tal vez lo entiendo. No lo entiendo, pero bueno. Voy a equiparme a este. Voy a equiparme a Rain. Que además tenemos siempre la ventaja. Además de ser Power Ranger verde que podemos hacer. No, no Rain. No Rain. Eso sí. Así mejor. Isla de flotante 8. Es tan importante que lo clasificamos con un número y olvídate. Eh, me voy a matar a algún bicho de estos. ¿Por qué no? No, no. Ah, con más pase de Quito. Ah, cambia el serve de arte por daño de artes Esto tengo que usarlo alguna vez Porque al fin y al cabo Su poder este, joder Y aumentar la rabia tampoco me vale tomar tanto No está mal No hace nada los infectores, en serio, cuando los maneja La máquina Resiste mil veces esto, pero bueno Ya se morirá Rapiña, es verdad que tengo al Tengo al peluche con rapiña Al Ricky Martin O sea que voy cogiendo cosas de vez en cuando, está bien Cosas raras, fantástico Más cosas raras Más Lo que sea Y he conseguido algo Los bichos Estamos jodiendo las defensas de que nos tienen que defender de cara de metal y todo eso A quien le importa, ¿no? Ni siquiera me está atacando Me está pegando porque sí, literalmente Está que normalito Como tanque a la mayoría no le gusta Rain Pero si Rain hace No Rain Me está fallando hoy Así sí ¿Cómo puede no gustar la Rain en la gente? O sea, a la gente Rain Espera Supongo que tendré que ir en la dirección del rayo láser O sea, ¿dónde más guardias hay? Que lo más cachondo es que como tengo tanto nivel ni me atacan Buenos días caballeros, hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Estamos bien? ¿Qué tal la racha? ¿Estamos bien? ¿Estamos todos bien? ¿Nos hemos aliado en contra de cara de metal? Y ahora nos llevamos de puta madre Lo cual no quiere decir que no me voy a dar un ataque de rapi Y les voy a atacar igualmente Pero Que es nada más por ansia viva No por nada más Es que tengo que matar a estos Si los voy matando pues hago ¿Ayudar? Pues voy subiendo Voy haciendo las misiones Que a lo mejor me dan dinero Que ponemos el dinero ¿Qué me has quitado las habilidades, desgraciado? ¿Consiguirás que te mate más lento todavía? Si ni siquiera puedes atacarme Soy un ninja, mira ¡Uy! Casi me das Inténtalo otra vez ¡Eh! ¡Ataca, ataca! Creo que se ha muerto del infarto Lo ha matado Ricky Pero nadie le hace caso a Ricky Calzas de la liga Mira que bien ¿No va a juego con lo de Sharla? ¡Sharla! Ponte las calzas de la liga Para ir a juego Solamente por ello Calzas de la liga Eh Vamos, ¿qué más da? Si al fin y al cabo la armadura Tampoco me va a hacer mucho Si no me pueden dar No me pueden tocar Soy un ninja De dos metros y medio Y con una armadura gigante Pero un ninja ¡Mira! Ya hemos Llegado Al edificio Eso de ahí parece importante y poderoso Y estos tres guardias ¡Eh! Mira, hay un guardia más grande que el resto ¡Zomar el furtivo! ¡Maldita sea! Tu nombre impone muchísimo ¿Me dejas pasar? No me deja pasar Será desgraciado Pensaba que eras un buen tío Te había juzgado Antes de lo de vida A lo mejor Tus guardias de antes Sí que me dejaban pasar Lo que pasa es que les maté por A lo mejor es eso A ver me he tomado justicia por mi mano Y matarlos Sin venir a cuento Ha enfadado Al jefe No quito absolutamente nada de vida Pero bueno Tampoco es que me vayan a matar Tú, Zomar el furtivo ¿Puedes pegarme siquiera? Porque tú Lo que son tus Guardias No ¿Puedes intentar pegarme siquiera? Está congelado A lo mejor Voy a hacer puerto A mí Ponle engastes Ahora sí que puedo ponerle engastes Podría haberlo hecho Resiste bastante No se lo puedo tirar con Ricky Aunque esto falla más que una escopeta feria No, le he tirado a Yugo Pero si se me da tiempo a llenar esto Vale Esto va a llevar un ratete Seguimos quitando una mierda Pero bueno Pero EA Tiene nivel 40 Es desafiante esto Este es único Ya imagino que es único Alcáfanas no podía pasar de él Así que tienes que matarlo O matarlo A lo mejor puedes huir de la pelea Pero Creo que me ha llegado Pero una vez Que tiene más desgracia Ataque de la amistad otra vez A ver si te mueres ya pesado Quítale la fuerza No es que ¿Por qué le quito la fuerza? Si no me va a pegar Cosa de rayos Y hazlo de sangro Que esto es útil Desángralo Es así mejor Y ahora incluso le puedo hacer Todo poderoso Rompehuesos Y esto de aquí Es protegido a dos Y ahora si todo sale como espero No tengo esto recargado Vaya putada Me ha quitado las habilidades Es que mal momento Ataque normalito Ataque normalito No me está pegando realmente Prácticamente Me ha debido pegar dos veces Lo que pasa es que tiene más vida Que un tonto También tengo a la gente Con menos ataque De todo el equipo Literalmente Tengo al equipo Con menos posibilidad De hacer daño Lo cual puede ser un factor Lo reconozco Pero mira He matado monstruos Y cogido cosas Uy Ese cofre dorado Puede ser bueno Pero bueno Es por subir la amistad Espero que esta mierda Me esté subiendo la amistad Escarce la persada Y corajas serpentes Esto va a ser Para el Power Rangers Yo creo Tú Me parecen cosas pesadas No el casco No el casco El casco me encanta la forma Corazas serpentes Es malísima Las corazas de la liga Aún se Entiende Pero esto es una mierda Tengo como mil corazas De la liga Estas Las carcelas pesadas Por lo menos sí Fabuloso Tío Parezco un robot De estos Tengo alguna armadura A juego Así más grande Que un día sin pan Pero la armadura De mi tiro Está bien Pero podría ser Más pesada Y llamar más la atención Alguien A lo mejor El pon este La corajas de serpente La puedes poner Me da agilidad Es igual Tú Pon Puedo ponerme mejores guantes No que están ya equipados Guantes de montaraz Guantes Cronus No es lo mismo No es lo mismo Se me hace raro No tenerla súper Los pinchos Se las debería dejar Solamente por estilo Pero bueno Por estética En guerrero a la moda Pero Muchas decisiones Que tomar Medias de mi trilo ¿Las quieres? No sé de quién eran Fantásticas Son verdes Alguien más Quiere que le cambie Ropa de forma De la entrada Tú te vas a quedar Con el cinturón Este regalado Que es una falta de respeto Que te lo hemos regalado Quitártelo A lo mejor Alguna armadura Esta es buena Para él La coraza de la liga Es que no Tengo cosas Equipadas Aunque la coraza de la liga Puede tener las mismas ranuras Que tenía esto Eh Puedo quitarte Lo que tenía El jugón silbado Tiene fuerza 2 Esto se cambia No pasa nada No te preocupes Toma una coraza de la liga De la justicia Ea ¿Por qué no? ¿No quieres las serpents? Quédate esta Y te equipo Una ranura de estas chetadas Y ya está Todos con los ¿Quieres fuerza? 5 malditas Vamos a liarla En los abrazales ¿Quieres más fuerza? ¿O más ataque base? ¿De esto? Lo que sea ¿Quieres ardor inicial? Toma ardor inicial ¿Quieres? Escudo físico Anti-yugo Más fuerza todavía No tengo más fuerza Tengo que ir a farmear Piedras de estas Y pasar de todo Anti-yugo ¿Qué hacía? Residencia al yugo Sí, pero el yugo Exactamente ¿Qué es lo que me debe? Pues escudo físico Marita sea Mejor ataque Tengo fuerza Casco porro Tengo escudo físico Tengo de todo Y tengo Un sentido de la moda Pero vamos Que no se soporta esto Te voy a poner Otras botas mejores A lo mejor Que queden peores Que sean más feas aún El calzado palatino ¿Qué opinas Del calzado palatino? Te desequipo Lo que le he puesto A las botas Y te lo pongo en estas Fabuloso Me encanta Ah, espérate Que no tienen ranuras Entonces no Sigue con tus botas De concha Todo está Cada cosa Es de su padre Y de su madre Las medias A lo mejor Le puedo poner algo mejor Y por mejor Quiero decir más feo Aunque va a ser difícil Pero puedo intentarlo Nah, así estás bien Eh, espérate un momento Sulc, un momento Un momento Un momento Ah, vale, no Lo de la cabeza Sigue siendo Vale El tocado de Magna Sigue estando allí Casi Casi Me voy Casi lo hago sin querer Y casi le quito las plumas En la cabeza Más gente Oye, ya he matado A los cinco Que tenía que matar ¿Me vas a dejar pasar? ¿Sí? Gracias Conocen Respetan al Aleju Por lo menos Pero es que ya son muchos Buenos días Caballero Por lo menos me puedo infiltrar Estoy haciendo la infiltración Nadie se dio cuenta De que me he colado Nadie en absoluto En cuanto Es como en todos los En todas las guerras Una vez que le quitas la cabeza Al ejército Pues no saben qué hacer Buenos días caballeros Me pueden indicar Qué es lo que tengo que pulsar Esta cosa de aquí Muchas gracias ¿Ves? Colaborando Se entiende la gente ¿Ya? He activado una cosa Fantástico Voy a activar la otra Y ya está Habrá algún otro bicho raro Asqueroso Pero por ahora Vamos bien Esto es muy largo Como de grande es la caída Eh, razonable Fabuloso ¿Cuánta vida tiene Ricky? Porque le he mejorado No, no le he mejorado la vida Buenos días Ya he pulsado la cosa de pulsar Ya me voy No se preocupe Le dejo Para que suba rangos Y a lo mejor sustituya Al oficial Al mando que había antes Eh Y ya está Estaba compinchado Con los otros guardias Para matar al jefe Mata al bicho volador Mierda, es verdad Ay, tengo que subir otra vez arriba Espera Quita de medio Anda, por Dios Cardo dorado Mereció la pena Eh, también he visto algo por ahí No, era una planta azul Que me ha despistado Voy a matar Que no me acuerdo del bicho volador Pero si mato al bicho volador Se encabrona a los guardias A lo mejor es la mascota Eh, se me ha olvidado Una cosa arriba Ahora, ahora vuelvo Que no quiero tampoco Dejar aquí nada tirado Aquí arriba Porque no es No es mío esto No quiero faltaros al respeto De alguna forma Dejando alguna cosa A lo mejor aquí Que no es mío olvidada Bicho volador ¿Dónde está el bicho? Está Tú Tú Te desafío a un duelo No tienes pelotas a venir Ricky, no le pegues a esos Anda Que no nos han hecho nada Eh, tú Eres muchísimo feo Ven Tengo que tirar una piedra O algo Gracias por la inmunidad Al daño Ahora que no me hace falta ¿Puedes dispararle Sarla a ese bicho? Porque creo que pasa De nosotros Con bastante descaro Ven aquí Agitar el puño Proferirle improperios O alguna cosa No me hace ni puñetero caso Eh Que Tú Tiene que haberle tirado Un piedra Eh Que Que eso es Ya por fin lo has entendido Gracias Sarla Costaba pero al final No lo duermas Que entonces no viene Bien, Diego Wow Este sí que tiene poca vida Oye Puedes acercarte un poco más Que no quiero que la recompensa Se caiga al barranco Ni nada Un bicho Se pegó justo Más monstruos No sé cuánto Chorrocientos mil De pasta Pues ha merecido la pena Oye Oh Vale Mira que bien Puede haber sueltado algo mejor Pero bueno Y creo que Espianza de dragón Sarla no ha muerto Gracias Sarla Ahora sé que Seguro tirarse Buen trabajo Explorando adelante Bien Y después de una exitosa misión Vámonos ahora sí que sí Hemos matado Un bicho volador Y aquí abajo Tiene que haber algo Seguirme equipo No Algún día Son las piernas estas Que me dan resistencia Al salto Madre mía Que es lo más absurdo Del mundo Son grandismas No conseguiré Que vaya la gente Conjunta Nunca jamás Tienen que ir aquí Como payasos de circo Sobre todo Ricky El peor de todos Y voy al otro De transporte Esto por lo menos Está relativamente cerca Una vez que sé Donde estoy No voy a la vez que me No voy a ir A mi